Soy un dibujante que desde mediados de los 90 pues voy haciendo mis pinitos y mis cosas y a la vez durante todos estos años he ido combinándolo con trabajos de diseño gráfico en estudios y tal. Ahora estoy más enfocado evidentemente al tema de la ilustración y del cómic y dentro del cómic he tenido como dos vertientes, una más humorística, más cartoon y tal que se ha representado más o menos con los trabajos del jueves y tal y la otra pues como más seria, más dramática y podríamos decir incluso de aventuras y tal que es con una novela gráfica que se llama Endurance y preparando a la otra también del mismo tono. Entonces bueno pues un poco así polifacético en ese aspecto. ¿Y se vive de esto? No, o sea de dibujar es difícil vivir pero bueno de momento sí que he podido mantenerme y combinándolo con los trabajos de diseño gráfico pues mira, ahí seguimos tirando. Si me preguntas a nivel artístico y creativo me parece acojonante. Me parece que estamos en un nivel que muchos países tienen una envidia de la cantidad de dibujantes y de proyectos que están saliendo en los últimos cinco años. O sea realmente es fascinante y luego además a nivel de producción pues la calidad con la que se produce y se imprime y se edita pues es que vamos a estar rozando unos niveles muy chulos. A nivel pues más de pues eso de si realmente un dibujante puede ganarse la vida con ello bueno pues no deja de ser un medio pequeño y siempre tienes que recurrir a otro tipo de trabajos paralelos que bueno pues son compatibles ¿no? Pueden ser trabajos de ilustración y tal o en mi caso de diseño y bueno pues lo compaginas y no dejas de salir un poco de, no sales del ámbito artístico creativo. Yo vengo de los 90 y los 90 fue un erial. O sea en los 90 lo primero es que no tenías posibilidad de publicar. O sea eso ya era una cuestión y si publicabas, publicabas en unas condiciones bastante paupérrimas. O sea publicabas en grapa y de una manera un poco así. Y ahora pues la verdad es que como mínimo te están editando muy bien. Y vaya, y también hay editores bastante serios que bueno hacen su trabajo y gestionan eso de una manera bastante chula como puede ser la Stiberry. A ver, o sea yo tampoco podría hacer un análisis muy en profundidad sobre el tema ¿no? Porque tampoco, mi trabajo tampoco se ha desarrollado en ese campo ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea realmente hay un recorte o sí que hay una cierta presión ahora mismo bastante más fuerte en todos estos medios en los que tú expresas tu opinión ¿no? Ya seas periodista, ya seas dibujante o cineasta o músico y tal y tengas a alguien encima que te está pagando y hay una infraestructura ¿no? Y sí que es cierto que hay una cierta presión porque bueno estamos viendo que están las cosas cambiando, ahí empiezan a surgir alternativas y la gente está posando por ellas y hay una serie de elementos y de personas y de grupos que se han mantenido en el poder que ahora mismo están viendo que todo eso se está tambaleando porque la gente está dejando de creer en ello por lo cual claro, necesitan defenderse y están con las patadas para arriba defendiéndose de manera bastante más evidente, sí, sí, esa es la palabra, o sea antes era todo mucho más soslayado y ahora todo queda bastante en evidencia, realmente, o sea, ves comentarios, escuchas comentarios y lees comentarios de políticos o de gente con cierto poder y hay ya un momento en el que ya no se están no se están cortando lo más mínimo en expresar su verdadera opinión ¿no? Antes de cierta forma lo camuflaban ¿no? Así que bueno, sí, o sea, realmente ahora mismo la presión se nota más pero porque se hace más evidente, ya está, simplemente eso y lo hemos visto con todo lo que ha sucedido allá ¿A ti te ha afectado de alguna manera, aunque sea tangencialmente? A ver, a mí me ha afectado tangencialmente porque mi decisión de dejar el jueves y tal pues estaba condicionada por mi amistad y por una cuestión de principios o sea, a mí no me he censurado nada en principio así de forma directa pero claro, yo vi a gente muy allegada a mí que sí que se habían visto afectados por ello y a la vez, si tienes unos ciertos principios y tal, pues ves que igual en el futuro cercano no vas a poder seguir haciendo el mismo trabajo ¿no? Cuando ves que hay una manipulación o hay una presión muy evidente ¿no? que antes no existía No, Montéis fue el que por un lado nos comunicó lo que estaba sucediendo y el primero que salió y el que dijo mira, hasta aquí hemos llegado yo ya no puedo seguir haciendo mi trabajo y punto y eso evidentemente pues fue llevando a que Manel, Bernardo Vergara, Paco Alcázar, Manolo Bartual pues todos fueran decidiendo dejarlo por eso, por una cuestión de coherencia profesional ¿no? A ver, sucedió en Bruguera en su momento ¿no? que hubo una serie de dibujantes que decidieron marcharse por las condiciones laborales y montaron, creo que fue Tío Vivo pero ahí estábamos hablando de condiciones laborales o temas de pagos supongo, vamos, son historias que me pillan muy lejanas evidentemente probablemente ni había nacido lo que ocurre es que esto que ha sucedido ahora también es una cuestión de que ha coincidido con una serie de factores y de elementos que han dado el resultado este ¿no? y de hecho toda la amplificación que se ha dado también ha sido porque estábamos viviendo un periodo histórico muy importante y además signos de dignidad en este tipo de trabajos y tal y este tipo de comportamientos es difícil de ver ¿no? ¿Por qué? Es una buena pregunta ¿Por qué? No, hombre, ¿por qué? Por dicho signos de dignidad No, a ver, o sea, yo entiendo que la gente pues tiene que vivir y tiene que sobrevivir con un sueldo y estas cosas y a veces este tipo de decisiones es muy jodido tomarlas Claro, claro De hecho, o sea, es que vamos, o sea, yo lo comprendo absolutamente y por eso cuando se dan y la gente decide tirar esa seguridad y creer en su corazón y sus principios y tal y cual pues yo entiendo que la gente reaccione positivamente porque es que no se dan, o sea, y no se dan además en gente que debería dar ese tipo de ejemplos como son los políticos Bueno A ver, los políticos no solo son gestores son gente que la gente tiene que verse reflejados en ellos porque para eso dan su voto, ¿no? y dejan, dan su opinión, ¿no? y apoyan a esa persona, ¿no? y su trabajo es dar también ejemplo y hemos visto muchos ejemplos de precisamente de lo contrario entonces cuando de repente alguien humilde como un dibujante que no, o sea, que es que incluso Manel o Montéis que son gente famosa y gente que sabe en medios y tal no son gente con dinero, no son gente con una posición que puedan permitirse dejar un trabajo estable lo hacen, pues hostia, es fantástico que la repercusión sea amplia y la gente se lo tome como un ejemplo, como algo positivo, ¿no? En principio debería ser posible, claro o sea, tú, vale, tienes ahí alguien que te ha comprado y tal pero la independencia y el hacer tu trabajo de manera independiente se tiene que seguir manteniendo yo no sé a qué acuerdo se habría llegado una vez se hizo la compra pero, vamos, creo que es... o sea, de hecho es que para hacer bien tu trabajo en ese tipo de revistas necesitas mantener esa independencia y supongo que además la decisión de RBA en este caso en concreto fue una decisión muy torpe fue una decisión que, vamos, que no... que si se lo hubieran pensado un poco más a lo mejor quizás no lo hubieran tomado, ¿no? teniendo en cuenta el efecto Streisand que ha causado pero, bueno, no sé en teoría sí, debería haber una independencia Sí, bueno, la verdad es que la reacción de la gente y de las organizaciones que nacieron a raíz del 15M joder, la verdad es que ha sido todo muy feverscente y muy rápido e incluso cosas que en principio no están relacionadas directamente son consecuencia de eso, ¿no? y, bueno, pues, joder, la verdad es que es interesante lo que está sucediendo ahora mismo si hay toda esta tensión social ahora mismo con todo lo que está sucediendo y, claro, la gente critica y se posiciona en contra de los poderes fácticos y tal y cual y hay esos poderes fácticos evidentemente que necesitan cortar de raíz todo ese tipo de propaganda y tal pues, bueno, pues empiezan por este tipo de quizás de revistas o de plataformas Y a la hora de decir me planto y me voy eso también, digamos, de alguna manera es como ¿me siento crecido o es algo que es una situación que se plantea independientemente de lo que pase fuera en el mundo? Hombre, crecido Bueno, crecido A ver, o sea, yo al día siguiente estaba diciendo me cago en la leche, me cago en todo lo que... Claro, o sea, porque eres consciente de que, claro, se te presenta un futuro incierto y estas semanas, las tres semanas que han pasado ha sido una locura emocional porque, claro, la primera semana era como el rollo de, bueno, pues, por un lado me siento bien porque si hubiera tomado otra decisión me hubiera sentido peor y yo creo que ha sido lo correcto pero, claro, estoy en una posición ahora como diciendo, bueno, pues no sé yo en mi caso tampoco colaboraba tanto y tal pero había gente que evidentemente tenía un sueldo ahí y era como, bueno, a ver qué hago ahora y luego de repente, pues eso, todo lo que empezaron a montar y cómo nos involucramos y cómo estuvimos trabajando en ello en una sola semana que eso ya es heroico, es titánico y luego ya las consecuencias, ¿no? la repercusión que tuvo, pues claro, todo ha sido una especie como de... de... perdona, es que... de montaña rusa emocional, vaya, es lo que quería decir que no se había dado una cosa así nunca o sea, no somos conscientes todavía, ¿eh? de que lo que podía suceder, ¿no? y la verdad es que incluso las expectativas más optimistas las hemos superado o sea, realmente pensábamos que sí, que igual se podía vender y tal y cual pero yo creo que, vamos, ha sido un punto... y aparte, ¿no? y espero que, bueno, pues esto lleve a que se pueda más o menos cambiar cierto modelo de negocio o pueda abrirse la puerta a que la gente entre en el tema digital de una manera un poco más... más práctica, ¿no? y son muchas más cosas las que están por sobre la mesa, ¿eh? sí, aparte ya de cuestiones ideológicas y tal, ¿no? y de... pero... y eso... y de modelo, de negocio también el hecho de eso, de que de repente la gente se acostumbre a pagar por algo digital por algo que no es físico que... eso, en España era muy complicado bueno, es que también es cierto que orgullo y satisfacción con Mongolia son productos... bueno, revistas, plataformas autogestionadas cosa que una revista como el jueves ahora mismo pues ya no ¿no? está detrás toda una empresa que tiene unos intereses y tal y que además es que en el caso de RBA tú veías eso, la parrilla de publicaciones que tenía que tiene, vaya y el jueves sigue siendo una rara avis o sea, no encaja con lo que hacen cambio, pues cosas como lo nuestro y como Mongolia pues eso parten de esa autogestión y de no depender de nadie de arriba y eso pues creo que la gente lo valora personalmente y por lo que conozco también a mis compañeros estamos todos muy muy contentos muy contentos muy felices porque ya te digo ha sido todo una una montella rusa emocional y parece que de momento estamos en el pico ahora de arriba allí como muy pues a disfrutarlo estamos disfrutándolo y bueno preparando más cositas y lo vamos a ver vamos a ver vamos a ver